¿Qué consejo le da a un bajista, un músico o a la persona en general que va a expresar? A todos los bajistas del mundo, no solamente a mi país. Lo primero, investigue el folclor de su país. Sea Cuba, Puerto Rico, Haití, República Dominicana, Venezuela, no importa, Estados Unidos, Francia, no importa. Primero, la música de su país. La raíz. Después que estén afianzadas en el corazón, en su instrumento, en esa raíz, entonces, comiencen entonces con la música comercial. Pero para lograr eso, tienen que estar abiertos a todo género musical, a todo estilo. Jazz, música africana, música haitiana, música puertorriqueña, la salsa, el jazz, el rock, todos los tipos de música. No importa, bachata, no importa el tipo de música, tienen que estar abiertos. Yo compartí una vez en un camarero con San Cuevas, y él me dijo, me dio un consejo, me dijo, nunca plantes bandera. Como esa misma palabra, nunca plantes bandera en un género. Yo soy esto. Entonces, si haces eso, vas a fracasar. Tienes que estar abierto a todos los estilos, porque eso es lo que te va a formar como vos. Y si después tú te defines por uno, lo que te va a dar un sello personal es todos esos conocimientos que tú adquiriste. Que eso fue lo que me pasó a mí. Yo pregué con tantos, traté con tantos géneros, que cuando todo eso se fusionó, personalmente surgió algo, emergió un estilo. Y mi consejo es que estén abiertos. La lectura musical, la teoría musical, eso es muy bueno. La armonía, la improvisación. Todas las cosas que tengan que ver con el estudio de la música, yo les aconsejo que lo hagan hasta donde puedan. O sea, no quiero decir que el que no tenga una lectura premium, excelente, no está bien. Si la persona tiene buen oído, tiene un corazón abierto, es espontáneo, eso es lo importante. Eso es lo importante. Yo les aconsejo que sean espontáneos, que sean ellos mismos, aunque tengan siempre yo. Yo seguí personas, pero traté con el tiempo, yo les aconsejo, de ser yo mismo. Mi hijo, Otoniel, que toca percusión, me decía, papi, pero ¿y por qué usted no hace esto? Digo, en la improvisación, yo digo, es que yo quiero ser yo. Y por eso me ha dado brega, y lo he logrado un poquito a poco. De yo hacer cosas que se sienta que soy yo que lo estoy haciendo. Mi consejo es que sean ellos mismos, y que nunca se detengan. Que nunca se detengan, que sean humildes, que por todo le den la gloria a Dios, porque le queda el talento, la sabiduría, todo lo que el hombre tiene, es de ahí que viene. Aunque mañana se vean en las nubes, que sean siempre humildes. Aunque se vean famosos, que sean siempre humildes. Porque esa es la clave del juego. ¿Cuáles bajistas usted considera que siguen su tradición, su estilo de tocar? Yo diría que todos los bajistas jóvenes, o casi jóvenes, o jóvenes aún, del país y fuera del país, casi todos siguen esa línea. Yo digo que más que el dinero que yo me haya podido ganar, que no me he hecho millonario con eso, pero le agradezco a Dios, porque no me ha faltado nada. Pero para mí, más que el dinero que yo me haya podido ganar, lo que más me da satisfacción es cada vez que yo voy a un país, o en mi mismo país, voy a ciertos ciclos de músicos, tocando o grabando, y yo veo que me dicen, maestro, yo sigo la línea suya, me gusta la línea suya, y cuando los veo tocando, yo veo que tocan así. Eso para mí, muchacho, mira, hay gente, sin embargo, que se siente mal con eso, porque dicen, ay, me están imitando, yo le digo a los que piensan así, que no, que mejor se sientan bien, porque eso quiere decir que su trabajo ha sido aceptado. Yo grabando en New York, en un estudio de grabación de Barriego, yo estaba grabando con New York Band, los merengues, y para mí fue de gran satisfacción que yo grabando, se me apareció el estudio de grabación, un muchachito gordito, me dice, ¿usted es yo un icono? Digo, sí, miren, mi nombre es Rubén Rodríguez, me saluda. Usted y yo, que estamos grabando juntos la misma producción, yo estoy grabando las salsas, y usted está grabando los merengues, pero miren, yo, me gusta mucho su línea, y yo he tratado de seguirla, oye, ese día me invitó a su casa, usted se te cumplió a mi casa, al cross, al barrio, digo, no, pero cómo no, oye, cuando llegué a su casa, me trató con tantas cosas, oye, y eso para mí vale más que todo. Pero, específicamente, bajistas que habían seguido esa línea, y que están tratando de, claro, le están poniendo su sello personal ellos, pero basándose en lo que yo hice, Pabin, que aquí en la República Dominicana ha tocado con Juan Luis, con Ramón Orlando, estuvo con Rubí Pérez, Isayán Leclerc, el mismo Jeremías King, o sea, hay los cuantos, si se me olvida alguno, no se sienta mal, no es la edad, es que son tantas cosas en la cabeza, pero, esos son, Jeremías, Pabin, Leclerc, hay otros que lo están siguiendo, por eso quizás no están todavía, no han trascendido, la gente no lo conoce, yo estoy mencionando los que se conocen en el medio. ¿Cómo empezó la rutina de tocar el teclado? Yo lo veía en la televisión tocando el teclado, y Ramón, bueno, eso de ponerme el bajo así, eso yo lo había visto en músicos rockeros, pero, ¿qué te explico? Yo estaba en un control remoto, entonces, yo soy una persona inquieta, y todo lo que a la gente le gusta, que yo creo que la gente reacciona con eso, yo lo hacía, no porque yo creía que se me iba a hacer más aceptado, ni más músico, eso es comercio, eso es mercado, por ejemplo, tú notabas que yo tocando con Ramón a veces, hacía lo que hacen los rockeros, yo tocando el bajo, hacía así, pero era que lleva el espíritu del rockero dentro, pero aparte de eso, yo sabía que a la gente le gustaba eso, el tocar el bajo parado, no fue por casualidad, tú sabes que los bajos sin cabeza, los descabezados, tienden, a cuando tú te lo pones así, ser un poco inestable, se te van por un lado, entonces yo lo teque poniéndolo ahí, ahí no me daban dificultad, y yo comencé a tocar así, me fue gustando, me fue gustando, a la gente le fue gustando, también, y la otra parte, de las cosas que yo hacía en ese tiempo, que fue lo de ponérmelo así, fue, que yo considere como que se veía atractivo, yo tocar, y yo como yo estaba tratando mucho con el tapping, pues yo me lo puse ahí, y comencé a tocarlo así, y yo noté que a la gente le gustaba eso también, yo digo, eso no hace al músico más músico, no se le puede temer, yo le digo a los músicos, que no le tengan miedo, ni a los gestos, ni a cosas que le vengan, siempre y cuando, no interfieran con el trabajo bien hecho, esas son cosas, que están dentro de lo que se llama el mercado, hay músicos, que no saben qué hacer con lo que tienen, o sea, tocan bonito, y si no lo hacen está bien también, si no hacen esas cosas está bien también, pero si decían de repente, ser un poco más comercial, y así vender más lo que están haciendo, pues yo le aconsejo que lo hagan, que eso es muy bueno. y todavía me falta mucho, tengo que seguir avanzando, gracias, gracias, yo te bendiga mucho, y además, gracias, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!